El próximo miércoles, la batalla llega a su fin. No va a quedar ni un secreto por desvelar. Cuatro finalistas y todas serán desenmascaradas. Yo no sé si estáis nerviosos, pero yo estoy atacada. ¡No, me lo puedo creer! Llega la gran final. El próximo miércoles a las 11 menos cuarto en Antena 3.